¿Piensas que una bicicleta es solo un medio de transporte? Para ellas, significa mucho más que solo una forma de moverse. En un país en el que es poco común ver mujeres en la calle, y en el que se cree que el destino de la mujer es encargarse del hogar, una bicicleta es mucho más que solo un medio de transporte. Afganistán es uno de los tantos países de Medio Oriente en el cual la condición de las niñas está rodeada de miedos y prohibiciones. Pero no todas las mujeres aceptan su condición. Un nuevo documental muestra cómo las niñas en la ciudad afgana de Kabul se atreven a luchar por sus derechos. Un grupo de mujeres afganas decide alzar la voz y empujar las barreras culturales a través del ciclismo, alentando a las niñas a salir a las calles sin miedo montadas en sus bicicletas. Para muchos en Afganistán, una bicicleta puede arruinarle la vida a una niña, pero para ellas es un paso a la independencia y a la lucha por sus ideales.